Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Todavía continúo aquí en Tosa del Mar, pero no quería desaprovechar la oportunidad para decirles lo siguiente Muchas personas, como lo he comentado en videos anteriores, muchas personas he visto que se quejan demasiado a través de redes sociales se quejan, critican, despotrican, se lamentan, se arrastran hablan mal de todo el mundo, hablan mal de la economía, hablan mal de sus familias tienen una actitud negativa ante la vida y yo, esto yo no lo soporto por la siguiente razón mira, yo te quiero decir algo muy, de manera muy personal pero también de manera muy, como lo podríamos llamar te quiero hablar con la verdad, te quiero ser muy franco, ser muy genuino si tú me ves, yo soy feo, yo soy feo, yo soy bajito, yo soy negro, yo soy latino yo nací en una familia pobre, crecí en un barrio pobre todos mis amigos de la infancia son pobres estudié en un colegio, la primaria y la secundaria, estudié en colegios pobres por lo tanto, mis amigos del colegio, todos eran pobres y también los profesores que tuve en esos colegios eran pobres fui a una universidad privada, pero no era la más cara estudié nocturno, es decir, yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche todos mis amigos de la universidad eran pobres eran empleados, tenían bajos salarios, etc. en la universidad yo era mensajero pero resulta que ahora mismo yo gano más dinero, tengo más éxito y tengo una mejor calidad de vida que todos mis amigos del barrio aquel barrio en el cual yo crecí, en una familia pobre, barrio pobre en una ciudad pobre, de un país pobre yo he tenido más éxito, he tenido más fortuna, he logrado más cosas mucho más que todos ellos juntos he tenido también mucho más éxito que todas las personas con las que yo estudié en la universidad, yo me hablo con todas ellas yo sé dónde trabajan, yo sé cuánto ganan yo sé cómo viven, yo sé qué es lo que ellos tienen que hacer para vivir o mejor para sobrevivir y yo sé que yo gano más que todos ellos juntos que tengo más calidad de vida que ellos que tengo más éxito que ellos también tengo que decir que yo gano más dinero que todos mis jefes los jefes de cada una de las empresas en las que trabajé desde los 17 años hasta los 33 años yo gano más dinero que todos mis jefes tengo mejor calidad de vida que todos mis jefes tengo más éxito que todos mis jefes ¿por qué te comento yo esto? ¿por qué soy tan franco en esto? ¿por qué? y no quiero sonar como falto de humildad o no quiero sonar arrogante ¿por qué te digo esto? porque yo, desde el punto de vista de mi realidad anterior yo era el que menos posibilidades tenía de triunfar yo era el que menos probabilidades tenía de tener éxito yo era el que menos posibilidades tenía de lograr algo importante con mi vida yo era el que menos posibilidades tenía de vivir como vivo ahora ¿qué quiere decir esto? que yo logré todo lo que he logrado con, entre comillas, con todo en contra o partiendo de un comienzo muy inferior al de la mayoría de las personas que yo he conocido en mi vida por lo tanto, si tú te quejas si tú te lamentas si tú criticas si tú tienes una actitud negativa si tú eres de los que llora demasiado si lloras más que una caja de pollos mi recomendación es la siguiente menos queja y más educación menos lamento y más autoestima menos criticar y más crecimiento más liderazgo, más mentalidad empresarial la única forma de lograr cosas importantes es creyendo que nos merecemos cosas importantes la única forma de creer que nos merecemos cosas importantes es teniendo una alta autoestima y por supuesto, tener una alta autoestima no tiene nada que ver con quejarse con lamentarse, con criticar con llorar, etc. no tiene nada que ver con eso porque la gente que llora, que critica y que se lamenta generalmente se queda pobre yo logré todo lo que he conseguido con prácticamente todo en mi contra yo logré todo lo que he conseguido con las probabilidades en mi contra ¿quién lo logró? lo logré yo y por el tipo de persona en la que me he convertido por el tipo de personas a las que he frecuentado por el tipo de personas de las que he aprendido por la calidad de personas ojo, por la calidad de personas a las que he copiado es decir, yo subí mis estándares y no importa si yo soy feo no importa si yo soy bajito no importa si yo soy negrito no importa si yo soy hispano o latino no importa si yo nací en una familia pobre no importa si nací en un barrio pobre no importa si estudié en una universidad que no era de élite no importa nada de eso porque lo que verdaderamente importa somos nosotros y el tipo de persona en la que nos convertimos y nos convertimos en lo que nos convertimos por nuestros hábitos y por nuestra educación entonces cero quejas, cero lamentos, cero excusas, cero criticar y si tú eres de esos y definitivamente no quieres cambiar pues este tipo de videos no es para ti te invitaría mejor a ver la tele ver más novelas, ver más realities ver más noticieros frecuentar a fracasados estar más tiempo en el bar de la esquina ver todos los partidos de fútbol la copa, la recopa y la recontra copa seguramente para ti es mejor todo eso que amargarte la vida escuchando este tipo de videos pero si por el contrario tú quieres crecer, quieres expandirse pues lo que necesitas es educación, es inspiración lo que necesitas es más acción y esa es mi invitación bueno, los dejo con estas maravillosas vistas hasta la próxima ¿qué tal esto tan hermoso? a que todos quisiéramos estar así todo el tiempo a que todos quisiéramos vivir así a que todos quisiéramos darle a nuestra familia la calidad de vida que ellos se merecen a que todos quisiéramos vivir sin limitaciones estoy completamente seguro que todos queremos vivir en abundancia en abundancia, en abundancia, sin limitaciones teniendo una vida de riqueza, una vida donde no hay límites una vida donde nadie te da órdenes, una vida donde te controlas la vida que es la que seguramente tú te mereces entonces, bueno, nos vemos ahora sí, hasta pronto gracias 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 gracias